El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el gobierno de la República hacía transferencias a las organizaciones sociales para realizar torneos de golf, en lugar de utilizarlos para los programas sociales. No tenían como propósito ayudar a la gente más necesitada, sino, había transferencias de recursos hasta para la organización de torneos de golf, así como lo están escuchando. ¿No quiero meterme a ese terreno? Aquí los temas más importantes de la conferencia matutina de AMLO se fue creando un gobierno paralelo, alternativo y las dependencias no se ocupaban, el gobierno llegó a convertirse en una oficina de contratación, tenía toda la estructura y si se necesitaba algo, se contrataba. Había quienes recibían contratos para hacer discursos a funcionarios. Relató que en una reunión privada La titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, Luz Rosales, le entregó una lista de las asociaciones civiles que han recibido recursos para participar en la entrega de apoyos económicos. Sin embargo, no respondió cuando fue cuestionado si se procedería en contra de una asociación que presidía la secretaria del Bienestar, María Luisa Alvores, y que recibió cerca de 5 millones de pesos en la administración pasada. ¡Suscríbete al canal!